El día martes presentamos el recurso de amparo, ya desde la Cámara Laboral se le corrió traslado, en realidad se manda un oficio para la obra social OSPAT, que es la obra social que tiene el papá de Gustavito. Y tienen 48 horas que se vencen mañana a las 9 y media para responder el oficio, para informar respecto de la veracidad de lo que nosotros planteamos, que es la denegatoria del traslado de Gustavito al FLENI y la aceptación de la cobertura de la rehabilitación neurológica de Gustavito, acá en el San Carlos, que no es un mal centro, pero no es un centro especializado para esto, como es el FLENI, que es la Fundación Latinoamericana para Enfermedades Neurológicas Infantiles. El latinoamericano lo tenemos acá cerca, a unos pasos, digamos, para lo que es Latinoamérica, y no lo cubren y lo quieren hacer acá en el San Carlos. Hay problemas, por ejemplo, no tenemos acá en Bairroche un resonador, hay que mandar hacer las resonancias de Gustavo a Cipolletti, hay que trasladar, hay que venir, ir, y en el FLENI tenemos todas las coberturas que necesitamos. ¿Y qué tan importante puede ser el pedido de los médicos? Porque los mismos médicos están pidiendo que sea el FLENI. ¿Por qué esta objeción de no querer enviarlo? Bueno, eso lo va a responder OSPAT cuando responda el oficio que se presentó, que vence mañana a las 9 y media. Al principio la necesidad del FLENI estaba más marcada, después, por lo que dice la mamá Ruth, se empezó como a desdibujar un poco. La verdad que no se entiende, porque se sabe que la recuperación es mucho más sólida si estás en un centro que es especializado. Veremos mañana a las 9 y media cuando venza el traslado, a ver qué es lo que responden efectivamente. Porque cada minuto, cada día, cada hora que pasa, para Gustavito es mucho, es grave. Sí, por lo que la maté me contaba, empieza como a decir incoherencias, si bien es en periodos cortos, empieza a llamar la atención la escasa rehabilitación, digamos. Los periodos que empiezan a complicarse el contacto y la cuestión neurológica de Gustavito. Con respecto a la parte penal hacia la persona que choca a Gustavito, ¿en qué estado está la causa? Está imputada por lesiones graves hasta ahora. Hay que ver cómo evoluciona Gustavito para ver si estas lesiones van a ser graves o gravísimas. También vamos a hacer este planteo cuando tengamos un certificado más sólido. Se escuchaba por ahí, habíamos leído en algún medio, que sí se hizo una cámara GESEL a la hermana. Sí, así es. Fue bastante demoledora quizás porque ella iba con él. Fue complicado hacerla declarar sin que se largue a llorar, sin que recuerde esos momentos tensos que pasó ella, obviamente, como hermana de Gustavito. O sea que por ahora está imputada y a la espera de un certificado más sólido para ver cómo avanza la causa. Así es. Vamos a ver cómo sigue Gustavito para ver si cambia la carácter de lesiones graves que tiene hasta el momento. ¡Gracias!